¿Quieres aumentar tu intimidad con Dios? En el video de hoy te doy algunos tips que tú puedas hacer para aumentar tu tiempo con Dios. Hola mis chulis, bienvenidas aquí a mi canal. Yo soy Lula, pues vamos a estar platicando o yo dándoles un poco de consejitos de qué es lo que ustedes puedan hacer para aumentar su intimidad con Dios. Antes de pensar, comenten aquí en la parte de abajo lo que ustedes hacen para aumentar su tiempo con el Señor y si ustedes hacen algunas cosas de lo que yo estaré mencionando aquí en el video. La intimidad con Dios es algo muy, muy importante como hijos de Dios, como en el caminar del cristiano. Siempre se habla de la oración, del ayuno, de las vigilias, de la lectura bíblica y el estudio bíblico. Eso es tan importante, pero siento yo, y ese es mi caso, que no nos hablan de otras maneras de las cuales nosotros podemos implementar o hacerlo alegremente sin sentirse uno que está forzado. Porque si bien es importante la lectura y la oración, pero ¿qué nosotros podemos hacer de más sin que nosotros sintamos que es algo como impuesto? Lo que he implementado, lo que me ha funcionado, en este caso, el número uno diría yo leer libros. De una de las razones por la cual yo les traigo en el canal Lee Conmigo, el libro de pies de Cielo a los Lugares Alto. Porque estoy leyendo algo que tiene que ver con Dios. Si yo me leo un libro cristiano, por ejemplo, este, el Mártir de las Catacumbas, este va a ser el segundo libro que vamos a estar leyendo. Es un libro cortito, que no puedo leer sin lentes. Pero vamos a estar leyendo, este nunca lo he leído, esto se lo agarré de la librería a mi papá. Tenerte un tiempo de una hora, 30 minutos para leer un libro cristiano, lo podemos considerar como una intimidad con Dios, porque no estamos saliendo referente, no nos estamos saliendo fuera del contexto de Cristo. Pero leer un libro cristiano después de la oración o antes de la oración, o un tiempo en tu break del trabajo, o etcétera, etcétera. Leerte dos paginitas de un libro cristiano, 3, 4, o el tiempo que tú te quieras tomar. También eso hace parte de la intimidad con Dios. Un libro cristiano, si te gusta leer, te lo recomiendo. Creo que a mí que me gusta leer, pues incrementa también mi intimidad con Dios. Y no es precisamente siempre estar orando, leyendo la Biblia, orando, leyendo la Biblia, orando, leyendo la Biblia. Sí, sí, es bueno, es importante, pero un libro cristiano que nos lleve para par con la Biblia. Y ese es un libro cristiano histórico, hablando de los mártires en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, que vamos a estar leyendo, vamos a estar leyendo. Así que escógete un libro cristiano del cual tú puedas leer y que te guste. Vamos a estar en la misma parte de los libros. Una de las cosas también que me gusta tener, tengo Daniel y el Apocalipsis, Apocalipsis, y tengo otro libro de estudio que lo van a ver en el Super Hall, no de este mes, porque este mes, ahí les platicaré un video que fue lo que me, lo que estuve pasando este mes. Va a estar puesto en el otro mes, pero un libro de estudio, como les digo, el estudio de la palabra, cuando yo digo eso, la palabra es que uno estudie un versículo y que se enfoque en eso. Pero en este caso es un libro de estudio, que este es de Editorial Vida. ¿Este es de quién? ¿De qué editorial es? Este es Editorial Portavoz. Pero este es Editorial Vida y son estudios. En este caso estoy ahorita todavía con el libro de Daniel y estoy ya entrando, ustedes pueden ver aquí, estoy entrando ya en el capítulo 5, que es la fiesta de Belsasar. Y tiene preguntas para responder. Yo las preguntas no las estoy respondiendo, pero por ejemplo, si me voy en el capítulo 4, en el último Study With Me, Estudia Conmigo, ustedes me vieron escribir y yo escribí, en la Biblia se describe como el camino de Caín o el culto de Caín. Y yo aquí lo tengo subrayado y me he quedado como, bueno, espérate tantito, el culto de Caín, ¿qué quiera decir? Y lo tengo aquí que tengo que buscar más e indagar. Y eso es lo que hace también un libro de estudio, que te están dando el estudio, pero dentro del estudio hay otro estudio que tú puedes sacar. Y eso también es una intimidad con Dios. De hecho, ustedes pueden ver que tengo mi libro y no es tan buena mis anotaciones, que quiero mejorar las anotaciones, tenerlo más orgánico, mis anotaciones. Pero de este estudio vine yo a sacar notas, vine yo a reflexionar sobre el culto de Caín, ¿qué es el culto de Caín? ¿Por qué se le llama el culto de Caín? Y llevar y llevar y llevar y llevar a más. Se lo recomiendo y vayan a comprarlo, vale como 15, 20 dólares, pero es un buen libro, una buena inversión a poco precio. Van a aprender mucho y van a crecer más. Y entre más estudiamos lo que es el contexto bíblico, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, más vamos a crecer espiritualmente. Es como un extra de más a tu estudio bíblico, pero un libro de estudio creo que incrementa nuestra intimidad con Dios. Otra manera que siento yo que podemos aumentar nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios, es el hecho de escribir. De hecho, yo hice esta libreta y lo pueden ver aquí. Tengo, es como un, tengo escrito, es como un bullet journal íntimo, en el cual tú puedes poner música instrumental, que es lo que yo hago, pongo música instrumental. Y es como orarle al Señor, pero pongo lo que yo siento, lo que estoy pensando, lo que estoy reflexionando. Y es un día a día escribirlo todas las noches o tal vez una vez a la semana. De hecho, este es un libro que yo hice, que lo mostré en TikTok. Si quieren ver un DIY de cómo hacer estas libretas hiper fáciles, hiper sencillas, súper, súper, súper económicas de hacer y no estar comprando bullet journal, lo puedo mostrar aquí en el canal cómo hacer estas libretitas súper fáciles. Y pues, lo que hago es que escribo, escribo aquí, pongo la fecha, pongo aquí lo que estoy pasando, lo hago a mi gusto, lo hago como quiero. No es necesario que sea así de bonito, solo puede agarrar una hoja y escribir. El punto es escribir con música instrumental, y a veces puedes escribir hasta una hora y ni siquiera lo has sentido. ¿Por qué? Porque es, bueno, si es que te gusta escribir, obviamente. Pero si te gusta escribir y empiezas con tu música instrumental, en la noche, en un tiempo tuyo solo, escribes, 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 agarras tu lápiz, tu pluma, tu color, lo que sea, y empiezas a escribir lo que hay dentro de ti, porque es como una oración, pero escrita. También, si nos transferimos a lo mismo de tener la música instrumental que me gusta, pues me gusta poner a veces música instrumental o poner podcast para escuchar. Me gusta también poner la Biblia hablada para escucharla. Estoy manejando, la conecto en el carro y voy oyendo la Biblia leída. Puedo oír podcast de otras personas que me hablen del Señor. Esa es otra manera de poder incrementar tu intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios se habla de íntimo, que nadie esté alrededor tuyo molestándote. Puedes escuchar también alabanzas en el carro, que eso es otra intimidad con Dios. El cantar, el adorar a Dios donde sea, es aumentar tu tiempo con Dios. Si tú eres como yo, que te gusta pintar o dibujar, te recomiendo que pongas un podcast, la Biblia leída, alabanzas, y estés pintando, estés dibujando, o los que les gusta hacer manualidades, lijar un mueble y estás con la alabanza, con una predicación en YouTube. Se pueden encontrar muchas predicaciones y también les recomiendo la página de Facebook de mi papá de Predica Todos los Días y la predicación de los sábados o domingos también está transmitida ahí en Facebook y algunos videos también en la página de YouTube. Lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vayan a ver. Vayan a seguirlo allá, Predica Todos los Días, Enseña Todos los Días. Así que esa es otra manera que nosotros podemos aumentar nuestro tiempo con Dios. Entonces, mientras tú estás pintando, dibujando, tú estás oyendo, tú te estás alimentando en tu crecimiento espiritual. Y en mi caso, que estoy haciendo esta pintura, que ya casi ya, 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 ya casi está. Escuchar una predicación, escuchar una alabanza, me hace poder trascender, o trascender también no la palabra, transmitir lo que yo tengo adentro en mi pintura y poder mostrar lo que yo siento hacia Dios en mi pintura. Otra manera que tal vez mucha gente dice, no, pero ¿cómo tú crees que voy a aumentar mi intimidad con Dios en esos momentos? Es ver una película cristiana. Es ver un documental cristiano. De hecho, voy a hacer un video en los documentales que les recomiendo a ver. Pero pueden ver una película cristiana o una serie cristiana. De hecho, en un momento yo les hablé de series cristianas que estaba viendo en Amazon Prime, que fue Mateo, Marco, Lucas y Juan en inglés. Estaba súper buena porque era exactamente lo que se leía la palabra. Era la imagen que estaba reflejando en el video y está súper buena. No sé si la tienen todavía, pero eso sí se las recomiendo. Ver películas cristianas con un mensaje positivo en Dios, un mensaje que trasciende a la familia. Eso también nos hace aumentar la intimidad con Dios. No siempre estar hincados, pero es que no les estoy diciendo de que esas cosas no se hacen. El orar, el leer la Biblia, estudio la palabra. Claro que sí. Claro que sí. Eso va mano a mano. Yo lo que les estoy dando es como un complemento por si tú sientes que no has rendido más a Dios. Esta parte para los padres. Entonces, una manera que nosotros podemos incrementar la intimidad con Dios, y esto no es solo, sino que sería como hogar, es a veces el orar junto. El hablarles de Dios. El hablarle a tus hijos en el carro de Dios. Sentarlos y hablarles de una historia o de una anécdota que el Señor ha hecho a tu vida. Contarles un sueño que el Señor te ha dado a ti. Hablarles de experiencias con Dios con tus hijos. Es aumentar tu tiempo con el Señor. Y eso lo hace todavía más bonito y más orgánico, el que te sientes con tus hijos. Y empiezas a hablarle. A mi pequeño le gustó mucho la historia de Josué y Jerico. La conquista de Jerico le encantó. Cuando le conté que se cayeron las murallas. Él estaba ¡Wow! ¿Sí me entienden? Eso también aumenta tu tiempo con Dios sin que estar pensando. Es que yo creo que mucha gente cree que yo tengo que estar en cada 100% con la Biblia 100%. No, tú puedes tomarte tu tiempo. 30 minutos, una hora, dos horas en tu intimidad. Pero añádele más. Ahorita les voy a mostrar unas cositas que tengo. Por ejemplo, para aumentar nuestro tiempo con Dios. Tengo estos dos libros. Que este es Bible Study, Estudio Bíblico. Este libro tiene aquí fecha, la porción bíblica, tu reflexión, alabanza y oración. Esta es una manera que tú puedes hacer diferente a esta. Que este es como que tú escribes tu pensamiento, un poema o lo que tú sientas de crear ahí. Esto es agarrar una porción bíblica y desarrollarla y ponerlo aquí. Estos son unos libros que compré en Amazon. Se los voy a dejar aquí entrelazados. Y este otro es My Prayer Journal. Que voy a ser honesta con este. No he sido muy creativa con este Prayer Journal. Me he quedado bien estancada saber qué escribir. Pero en este puse Mateo 8.26. ¿Por qué teméis hombre de poca fe? Y está dividido en cuatro. A ver, es del verso de hoy. Señor, enséñame. Estoy agradecido por... Y una oración que tú le tengas al Señor. No fui muy creativa. No sé cómo seguir. Pero si tú puedes ser más creativo, hazlo. Aquí, de hecho, hice otra. Pero ven, no lo pude llenar. Y no lo he seguido. Pero si ustedes quieren seguir, tienen estas opciones. También tengo este libro que es The Illustrated Words of Jesus for Women. De hecho, es de esta actriz americana. Lo que me gusta, este libro, por ejemplo, voy a agarrar. Hoy es junio 28. Me voy a ir a la fecha de junio 28. Eso no tiene años, así que no es necesario llenarlo en un año. Viene ella y pone un versículo. Aquí pueden ver que ella da un pensamiento. Da a colorear aquí. Aquí nosotros podemos rellenarlo. Y aquí nos da una oración. Y eso no tiene años, pero sí de días. Tiene fecha de día. Por si no lo llenan, yo empecé aquí a hacer algunos. A ver si tengo otro. Sí, aquí tengo otro. Y eso es también incrementar tu tiempo con Dios. Y seguramente ustedes conocen Shana Noel. Pues Shana Noel tiene 100 Days of Bible Promises, a devotional journal. También les voy a dar un ejemplo. Ese, la verdad, no lo he ni llenado porque no tengo ideas. Solo hice la primera y pues ahí me quedé. Pues da, por ejemplo, esto fue en el 2018, imagínense. Hace cuatro años. His Grace is Sufficient. También nos da el pensamiento. Nos da tres versículos. Nos da aquí otro pensamiento. Nos da un espacio para crear. Y una oración de agradecimiento. Chuggies, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme ustedes aquí en la parte de abajo si quieren que yo haga videos sobre estos. Mostrándoles un poco más a detalle. O se los voy a pasar por Instagram. Mejor. Pudiéramos estar haciendo otro live allá por Instagram el domingo. Para ver cómo podemos decorar estas cositas. Pero díganme ustedes. Díganme ustedes si ustedes tienen algo como esto. Eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden darle manita arriba si este video les gustó. Espero que ya hayan comentado aquí en la parte de abajo de las cosas que ustedes hacen. Y si ustedes hacen las cosas que yo les he recomendado. No olviden de seguirme allá por Instagram. De chequear los reels. Y nos vemos aquí. En un próximo video mis chulis. Bye. 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 Bye.